Estos últimos días hemos visto con suma preocupación la situación que se presenta en Siria y la actitud del presidente Barack Obama. Por un lado vemos que esta actitud de Siria es una actitud calculada fríamente. Han utilizado armas químicas contra su población para ver hasta qué punto son capaces los países de las naciones libres de intervenir en sus asuntos internos. Existe la moralidad y la legalidad porque de acuerdo a la legalidad actual internacional ningún país puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro. Ahora bien, estas dictaduras y estos sátrapas se escudan bajo esa legalidad internacional para cometer sus aberraciones y quedar totalmente impunes. Y es ahí donde entonces viene la parte moral. Y hasta donde es moral permitir que eso siga sucediendo. De modo tal que han puesto a Barack Obama, Siria, ha puesto a Barack Obama entre la espada y la pared. Y Siria no es solamente Siria, un país que aunque no tiene petróleo, tiene una entrada al mar del Mediterráneo, tiene un puerto de los rusos. De modo tal que hay intereses tanto de Irán como de Rusia para mantener esa situación o ese país en su órbita de control. O en su órbita de lo que se llama acceso o control, sí. Y entonces no estamos hablando de un problema aislado, sino que es preocupante el hecho de que ahora Barack Obama se haya echado para atrás y le haya tirado la pelota, como decimos en criollo, al Congreso de los Estados Unidos, que de paso anda de vacaciones. Y quiere limpiarse las manos como Pilato lavó las de él. Como dice un tío mío allá en Maracaibo, que ya falleció, de nombre Luis. Entonces, ¿qué es preocupante? Que los terroristas están haciendo un desafío a ver hasta dónde llegan las naciones libres a actuar. Vemos cómo Inglaterra se echó para atrás, recularon, como decimos en Venezuela, y después de eso Barack Obama le tiró la pelota al Congreso de Estados Unidos, que está de vacaciones. Mientras tanto, en la ONU, el secretario general ha pedido tiempo porque van a analizar, ya tomaron las muestras en los lugares donde hubo esos ataques para decidir si hubo o no un ataque químico, pero no van a decir quién lo hizo, porque ahora están creando la duda de que fueron las fuerzas opositoras o las fuerzas rebeldes, como la llaman, que de acuerdo a estos comunistas e islámicos, que son grandes aliados, están diciendo que si hubo armas químicas, entonces las utilizaron los grupos radicales con ayuda de Occidente. Toda una matriz mediática impulsada por Telesur de Rusia, que es el canal este RT, Al Jazeera, y no se diga esta esta basofia comunicacional llamada Telesur. Es preocupante porque la falta de actuación de Barack Obama y la falta de liderazgo que siempre ha demostrado los Estados Unidos, no porque sean los policías del mundo, sino porque realmente tiene que haber alguien que detenga esto. Si no hubiese sido así en la Segunda Guerra Mundial, nosotros no estaríamos hablando inglés, sino alemán, y no estaríamos en este momento acá, pienso yo, porque Hitler habría hecho lo que le dio la perra gana, o como decíamos en Venezuela, coloquialmente. Había que darle un parado, de modo tal de que está esa legalidad y la moralidad, y están los intereses, por eso entendemos que Rusia no va a dar un veto a la ONU para que no haya ningún tipo de intervención militar, tal y como sucedió allá en la antigua Yugoslavia en 1999, el año 2000, con aquel señor Milosevic, que al fin y al cabo, a pesar de que la ONU dijo que no, la OTAN actuó. Ahora bien, veremos qué es lo que pasa, pero es preocupante porque tenemos que tomar en cuenta el país este Israel, que es un país que está ya solo prácticamente en el Medio Oriente, y si Estados Unidos y los países libres no hacen nada con respecto a Siria, entonces es muy probable que Israel tome acciones unilaterales en contra de Irán en su afán por hacer una bomba atómica, porque si los países libres no detienen a este loco, que ahora está usando, el loco de Siria, armas químicas en contra de su propia gente, entonces, ¿quién va a garantizar que se va a detener este señor de Irán que quiere hacer la bomba nuclear y quien ya ha amenazado clara y definitivamente a Israel con exterminarlo de la faz de la tierra? No existe ningún tipo de deseo de convivir o de integrar dos sociedades en un sitio para poder convivir. No, no. Ellos lo que quieren es destruir a Israel. Entonces, en esa situación tenemos que verlo también del punto de vista de los venezolanos, porque nosotros acá estamos abogando por una protección a los venezolanos, pidiéndole al señor Obama que, por favor, que detenga las deportaciones de los venezolanos debido a la situación en Venezuela donde es un país que está siendo tomado por los cubanos y en donde creen estas personas invasoras y los lacayos de los cubanos que los venezolanos que están aquí en Estados Unidos y que van a ser deportados han sido entrenados sigilosamente por la CIA y el Departamento de Estado para desestabilizar al gobierno o al régimen e inclusive cometer el magnicidio. Es más, ya han acusado a Estados Unidos de haber asesinado a Chávez, de haberle inoculado el cáncer que de acuerdo a científicos serios eso es un disparate pero ya han hecho las acusaciones y sean ciertas o no el problema es que esta gente se lo cree y las vidas de los venezolanos que están por ser deportados corren grave peligro entonces si Obama no tiene una mano fuerte contra esta gente en Irán en Siria perdón que utiliza armas químicas en contra de la población mucho menos la tendrá con proteger a los venezolanos porque no va a querer quedar mal ante el mundo con el mismo régimen de Nicolás Maduro porque es lo que le interesa y lo que hemos visto es que haya cierta relación mutuamente beneficiosa es decir es lo que le interesa que le den el petróleo independientemente de que la gente en Venezuela pase hambre no tenga libertad etcétera existen ciertos presos políticos parece que ese no es el interés de Obama el interés de Obama no es resolver los problemas de derechos humanos sino tener la conveniencia económica sabemos que ese no es el espíritu de este país ni el espíritu de los padres fundadores que realmente se basaron inclusive en la Biblia en embasamentos espirituales para armar esta nación y una prueba es que la primera constitución de Estados Unidos ha seguido inerte o sin cambio única desde 1777 es decir que no ha habido más constituciones ha sido un país que realmente ha demostrado que tiene unos principios que no son de ellos son universales y que se lo han hecho para ellos y que ha permitido que esta nación sea una de las naciones o la nación más próspera de la tierra y es por eso que tiene tanto envidioso detrás y estos envidiosos son estos comunistas y estos islámicos que catalogan a Estados Unidos como un demonio el demonio mayor Estados Unidos e Israel el demonio menor de modo tal que estamos preocupados por esta situación en Siria tiene que ver con la situación de los venezolanos por supuesto como les acabo de decir nosotros queremos una protección a los venezolanos y si Obama ni siquiera se es capaz de tomar una decisión con respecto a Siria y tiene que pedirle permiso al Congreso cuando es él el que tiene las riendas de lo que es la política internacional de este país imagínense ustedes como va a ser ante Irán con la bomba nuclear y bueno los de los venezolanos eso para él será una cosa de segunda o de tercera categoría que ni siquiera le va a poner ninguna atención por eso es que se necesita que todos los venezolanos nos pongamos las pilas los que estamos aquí en Estados Unidos podamos escribir una carta semanal del congresista ahí hay una carta está actualizada en la página de Orbex.org para poder mandarle al congresista de tu jurisdicción para que él interceda ante Obama para que nos proteja a pesar de que creamos que Obama no lo va a hacer tenemos que seguir influyendo y actuando porque este país funciona en base a la presión a la presión pública y nosotros somos parte de esa opinión pública de este país nosotros no podemos creer que somos personas extrañas a esta nación nosotros estamos viviendo aquí estamos pagando impuestos y somos tenemos el derecho también de patalear como decimos venezolanos por nuestros propios intereses bien entonces esta es la situación en general de lo que está pasando en este momento a nivel mundial y en Venezuela y en relación a lo que es el exilio y la resistencia venezolana y en relación